Y así podemos ejecutar el juego que diga servidor desconectado, es tremendo. ¿Cómo solucionar el error de que Fortnite aparece con el servidor desconectado en Epic Games? O sea que sale esto mismo que está apareciendo en pantalla, que es Fortnite, servidor desconectado, acá te aparece en gris, no podés jugar, por más que aprietes, no podés jugar, y te vengo a decir cómo podés arreglarlo. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo busqué los servidores de Fortnite, status Fortnite, Epic Games, public status, acá mismo te dicen si los servidores están operacionales o están inoperacionales, ¿no? Literalmente acá lo hice en verde en este caso, porque están funcionando, pero me sale servidor desconectado. ¿Cuál es la solución que he encontrado a este problema? Como he buscado, aparentemente este problema solamente existe en PC. Lo que se puede hacer para bypasear este fallo, literalmente pasar por el costado y que te dé igual, es apretar clic derecho en Epic Games, acá abajo, ubican, bueno, en tu barra de tareas Epic Games, aunque esté en la flechita o aparezca acá como una aplicación anclada, la cuestión es que podemos darle a clic derecho y darle a Fortnite. Una vez que apretamos Fortnite desde ese apartado, van a ver que inmediatamente pasa a en ejecución y se está ejecutando. Por más que nos tire un error en la Epic Games Store y no podamos jugarlo, si hacemos esta solución, se puede. Ahora, quiero hacer una aclaración, no lo he probado con los servidores inoperacionales e imagino que no funciona. O sea que si te aparece esto, pero los servidores no están funcionando, entonces probablemente esto no te ejecute el juego. Ahora, si te aparece el servidor desconectado, pero los servidores están funcionando, ejecutas el juego de esta manera y podés jugar perfectamente. Así que nada, nos vemos en un próximo video, suscríbanse en el like. Voy a hacer una pausa y les voy a mostrar cómo el juego se puede jugar, ¿no? Ahora cuando se termina de ejecutar porque es importante. Y ahí está, después de la pausa, que me tardó un rato, debo decir que me tardó 5 minutos en cargar y cuando cargó me dijo no se pudo conectar con los servidores, vuelve a intentarlo. Aprete vuelve a intentarlo, tardó otros 5 minutos y ahí pude entrar, pero perfectamente. O sea, ahora podés jugar partidas. Sí es cierto que seguramente sí, vengo acá, vamos a chequear. No, 49 meses, no, ni siquiera voy con lag, la verdad, tremendo. No entiendo cómo se puede bypasear un error de ejecución. O sea, el error realmente no existe, porque si no, no podrías entrar. El error ese es medio un fallo, no sé cómo sería. Pero bueno, nos vemos en un próximo video, espero que les haya quedado clarísimo cómo evitar ese error. Y voy a cerrar Fortnite a ver si ahora en Epic Games me sigue saliendo el fallo de servidor desconectado o ya está perfecto. Se debería dejar de ejecutar y decirme servidor desconectado, igualmente. Quizá ya está solucionado, la verdad, no sé. No sé ni por qué sigue en ejecución si ya cerró el juego. Ahí está, mira, servidor desconectado, no sé. Bueno, nada, ya está comprobado totalmente y no puedo creer que es el primer error de conexión a los servidores que parece que los servidores están caídos, que se puede solucionar. Yo jamás he visto esto en ningún juego, pero bueno. Hasta la próxima, espero que ahora sí, esto sí que les haya servido perfectamente, ahora con la demostración y todo. Si fue así, suscríbanse, denle like aquí en la campanita, porque es que no vi nadie en YouTube diciendo esto, tampoco en ninguna otra plataforma. Realmente lo único que hice fue intentar ejecutarlo de esta forma, que es muy básico y no puedo creer que haya funcionado. Pero bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Compártanlo con algún amigo o... Nada, chao. Chata.